Cuba Información Hace muy poco tiempo, prácticamente estamos hablando de poco más de dos meses, la situación en Venezuela era bien distinta a la que se vive actualmente en su escenario político. Estamos a pocos días de las elecciones regionales, en aquel país que se van a celebrar, el día 15 de octubre, domingo. Estamos hablando, hace poco más de dos meses, de un país donde existía una violencia organizada en determinados lugares del país, en determinados municipios gobernados por la oposición, que tuvo como resultado prácticamente casi 150 personas muertas en el ejercicio de violencia organizada durante varios meses. Sin embargo, después de aquella hora cero, punto de no retorno, todas aquellas expresiones y proyectos a corto plazo que tenía la oposición, que incluso calaron en sectores de población que siguen apoyando a esta oposición venezolana, y que se instalaron estos mensajes en los medios de comunicación nacionales, privados, y también, sobre todo, en medios internacionales, hoy en día, esta oposición de la Mesa de Unidad Democrática de Venezuela ha aceptado el reto de concurrir a las elecciones regionales. Y bueno, vamos a conversar sobre la situación de Venezuela, por qué ha cambiado esta situación en este tiempo, y lo vamos a hacer con una persona muy amiga de este medio, y realmente un invitado muy especial, de lujo, es Mario Isea, el embajador de Venezuela en España. Mario, bienvenido a este programa. ¿Qué es lo que ha pasado y qué es lo que ha cambiado para que nos encontremos con un panorama tan distinto? Y como bien has dicho, para mí es muy grato estar aquí y aprovechar esta oportunidad de comunicar nuestra verdad tan ocultada, tergiversada, invisibilizada en los grandes medios. Han pasado muchas cosas en Venezuela. La oposición tiene varios años planteando una salida violenta. Eso se ha intensificado después de la partida física del presidente Chávez. Después de la elección del presidente Maduro, llamaron a la salida, Leopoldo López convocó a manifestar en la calle violentamente hasta que el gobierno cayera. 43 muertos en aquella oportunidad. La fiscal general de la República de aquel entonces habló de que esa violencia la calificó de guarimba, imputaron a López, por eso está privado de libertad mediante un juicio. Pero eso se reedita. Más recientemente, hay una como la salida 2. Y como tú decías, la oposición anunciaba hora cero, día cero, puntos de no retorno. Uno de ellos fue el 19 de abril, tratando de reeditar como una fecha patria emblemática. 19 de abril de 1810, cuando se da el primer paso hacia la independencia en Venezuela. Y todos esos intentos han fracasado. La oposición que desata esta ola de violencia continua no pudo lograr obligar al presidente Maduro a renunciar. Con la mayoría en la Asamblea Nacional, mal utilizando el poder legislativo, pretendió decretar la destitución del presidente, por supuesto abandono del cargo. Eso no tuvo respaldo de nadie, ni dentro ni fuera del país. Todo el mundo sabía que era inconstitucional e ilegal. Y intentó que las fuerzas armadas se sublevaran y diesen un arrebatón, un golpe a la democracia. Tampoco lo lograron. Bueno, con su ola de violencia se fueron a los ámbitos internacionales, a la OEA, a pedir la intervención desde la OEA, la aplicación de la Carta Democrática. Se han planteado, han venido aquí a Europa, a Washington, bueno, pidiendo que desde fuera le diesen un golpe a la democracia venezolana. Todo esto ha fracasado. El pueblo venezolano rechazó la violencia. Y como producto de esto, ante el llamado constitucional del presidente Maduro a una constituyente que está convocada de acuerdo a lo que dice esta constitución que aprobamos en el 99 los venezolanos en referéndum, elaboramos los constituyentes del 99, entre los cuales se encontraba Nicolás Maduro bajo la inspiración de Chávez, y plasmamos allí que se podía convocar una constituyente por la vida del presidente en Consejo de Ministros, los ayuntamientos en Cabildo, el 15% de los ayuntamientos, el 15% de los electores y electoras registrados válidamente, la mayoría calificada de la Asamblea Nacional, la oposición decía que había que convocar una constituyente para relegitimar todos los poderes, adelantar las elecciones presidenciales. Y pensaban que el presidente Maduro no convocaría a la constituyente. Si hay algo de la enseñanza de Chávez que hay que confiar en el pueblo, y Maduro es un buen alumno de Chávez, y llamemos al pueblo, se convocó la elección constituyente para sorpresa de la derecha interna y la derecha internacional que apoyaba esta oposición violenta, el pueblo concurrió masivamente rechazando esa práctica violenta que llegó a extremos tales en los cuales se quemaban vivas personas por su apariencia, por ser chavistas o parecer chavistas, o por el color de su piel, o por su apariencia humilde de trabajador. 29 personas, de las cuales varias murieron, quemadas, linchadas personas también. Ataques a centros de salud popular, a centros educativos populares, quemas de decenas de unidades de transporte público, de autobuses, llamamos nosotros en Venezuela. Pare usted de contar las atrocidades que hicieron. Casi más de centena y media de muertos, la mayoría de los cuales no estaban manifestando por nada. El uso de niños y adolescentes para manejar explosivos, atacar bases militares, acciones de guerra. Estas cosas que se disimulan o se ocultan en los medios, pero que retratan una oposición que perdió el sentido de humanidad y de patria. Eso lo rechazó la propia población. Esa violencia se ejerció, sobre todo, en el 1% del territorio, en 18 municipios aproximadamente de capitales donde los alcaldes opositores facilitaban esta violencia en lugar de usar sus recursos policiales y de liderazgo para que se preservara el orden, el respeto a la vida, a los bienes de las personas. Pero la propia población, incluso gente de capas medias y medias altas, residentes de estos sectores, no aguantaban esto. Y por eso al llamado a la constituyente acudió. Todo el pueblo simpatizante del chavismo, del presidente Maduro, del proceso bolivariano, pero mucha gente que no lo era, que simplemente son ciudadanos que quieren vivir en paz, que no identifican en la oposición violenta una propuesta para resolver los problemas del país, sino una obsesión por arrebatar o tumbar al gobierno por una salida de fuerza. ¿Con qué intención? Abolir esta constitución. Porque esta constitución es garantista. Esta constitución está en base a la solidaridad. Además, promueve modelos de integración que no le gustan a los poderes imperialistas en el mundo. Esto del ALBA, de Petrocaribe, de UNASUR, de CELAC, de una posible alianza ALBA, MERCOSUR, BRIC, para contraponerse a este polo que intentan los Estados Unidos mantener, de dominio del mundo, por la vía de bloqueos económicos, como a Cuba, por ejemplo, o sanciones unilaterales a cualquier país, entre ellos a nosotros también, ahora a Nicaragua, incluso se la están aplicando, o por la vía del poder militar, el bombardeo, genocidio a Irak, a Libia, la guerra en Siria, las amenazas de invasión militar a Venezuela. Bueno, es necesario, el mundo reclama que haya un equilibrio, un mundo pluripolar, multicéntrico, donde pueda haber equidad, uso de los recursos naturales para lograr el disfrute de la mayoría de los seres humanos, y no para la acumulación de riqueza cada vez más obscena y pronunciada de gente que utiliza como herramienta la libertad de comercio neoliberal, etc., por ejemplo, para usar la guerra como el mejor negocio, es decir, la guerra como instrumento para vender armas. Más, mientras haya guerra, habrá quien compre y venda armas, a la par que el narcotráfico. Esto es terrible para la humanidad. Mientras sean estos factores los que dominen al mundo, controlen la finanza, se hagan del control de los estados poderosos, del control de sus ejércitos, de la capacidad de legislar y de aprobar resoluciones en organismos internacionales, perjudicando siempre a los más débiles, no habrá equilibrio ni equidad en el planeta. Contra eso predicaba Chávez, predicó Fidel, han predicado grandes pensadores latinoamericanos y del mundo, pacifistas como Gandhi, o luchadores por la libertad y la igualdad y el rechazo a la discriminación como Mandela, de manera que es una minoría que se ha apoderado del poder y que la mayor herramienta que tiene es el control corporativo mediático planetario. Precisamente sobre eso es un aspecto que siempre subrayamos, desde un medio alternativo como este, Lázaro, los medios de comunicación, siempre en todo momento lanzando los dardos diarios contra Venezuela, que por cierto parece que últimamente son algo menos o parece que están como distraídos, o hay una especie de silencio, no sé qué es lo que va a pasar en la próxima semana después de las elecciones regionales. Sí, llama la atención y lo denunciamos en varias ocasiones, en nuestros programas, el cinismo, la hipocresía de los grandes medios, las grandes corporaciones o el monopolio mediático, como, y lo tenemos como ejemplo aquí en el Estado español, los ataques sistemáticos al proceso bolivariano, incluso directamente en la persona del presidente Nicolás Maduro. Es realmente grosero, indignante, lo que hemos visto y lo que está sucediendo. ¿Qué pasa? Que surge el problema de Cataluña, que no es que surge, que viene desde hace décadas, pudiéramos decir, y le estalla en la cara al gobierno que encabeza Mariano Rajoy. Se le está en la cara y se le cae todo ese disfraz falso, cínico de atacando a la República Bolivariana, que si dictadura, que si dictadura. Y sin embargo, lo que ha hecho es un ejemplo claro de lo que es la falsedad del sistema, entre comillas, democrático, en que está instalado este gobierno y el Estado español. Y en cuanto a lo que estamos comentando, hay que decir que el imperialismo norteamericano ha diseñado un plan, que ese plan es bastante similar al que como laboratorio implementaron en el Chile de Salvador Allende. Es casi el mismo, lo que pasa es que no le ha resultado. Como no le ha resultado, entonces es la otra fase. La violencia en las calles, la violencia con carácter neofascista, y ha sido derrotada esta violencia y esas pretensiones por la voluntad del pueblo bolivariano, chavista y revolucionario a través de la Asamblea Constituyente. Eso ha frenado en seco toda esa campaña y esa estrategia que viene diseñada por el Departamento de Estado y la CIA. Ivana, buenas noches. Buenas noches, José. Sí, creo que hay dos elementos que son claves a la hora de contemplar cómo es la situación actual de la oposición venezolana. Por una parte, ese desquebrajamiento de sus filas internas, es decir, un fallo de su relato de unidad en contra del gobierno de Venezuela, eso lo hemos visto, y fundamentalmente a causa de la corrupción y también de esas luchas de poder que tienen entre ellos. Y eso es una de las cosas que la gente lo ha percibido, tanto a nivel internacional sino a nivel nacional allí dentro. Y creo que también otra de las cosas muy importantes a destacar es el descrédito que han adquirido. Es decir, no han podido ocultar la utilización de menores en estas protestas violentas, no han podido ocultar tampoco esas luchas de poder internas, el estar pidiendo intervenciones extranjeras contra su propia patria. Es decir, todas esas cosas generan un discurso que es completamente contrario a lo que intentan transmitir. Por lo tanto, la gente eso lo capta y eso les va a pasar factura de alguna manera. Y creo que una de las cosas que destacaría frente a esto es justamente algo que comentábamos antes de entrar aquí en un pequeño encuentro que hemos tenido y es que la conciencia del pueblo venezolano es lo que ha hecho que no hayan podido tumbar al proyecto revolucionario de la revolución bolivariana. Y creo que eso es una de las cosas que ha permitido que se sigan avanzando y a pesar de todos los intentos de desestabilización que han habido, se ha seguido progresando. Y es algo que incluso ha destacado uno de los órganos de las Naciones Unidas como es la CEPAL.